hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer esta bonita trenza de estambre para todos nuestros bailables muy fácil muy económica porque obviamente nuestro estambre está muy muy económico y el listón también está muy económico así es que te invito a que vayas por todos tus materiales recuerda que puede ser del color que tú necesites y comencemos para empezar vamos a necesitar una base de lo doble de lo que necesitemos nuestra trenza por ejemplo yo necesito una trenza de aproximadamente 25 centímetros entonces mi tapa o mi base ya sea de plástico ya sea de cartón ya sea de madera voy a necesitar que tenga de largo aproximadamente 50 centímetros como mínimo para que el momento de trenzar se haga de 25 centímetros que prácticamente es la mitad así es que puede ser una base del material que tú tengas a la mano como te comento puede ser una tapa de plástico puede ser a lo mejor un cartón puede ser una madera incluso puede ser hasta el respaldo de una silla puede ser el material que tú tengas a la mano que mida el doble de lo que tú vas a querer tu trenza vamos a tomar nuestro estambre el estambre también puede ser de cualquier marca recuerda que estos van por marcas entre más más conocidas es la marca pues obviamente nuestro estambre es un poquito más caro porque se supone que tiene un poquito más de gramaje de mayor calidad que no permite que se truene tan fácilmente pero ahorita como no va a ser un estambre que vamos a necesitar estar tejiendo o estar manipulando tanto no es necesario que sea del más caro o del más grueso con cualquier gramaje está perfecto porque simplemente lo vamos a tejer para empezar vamos a hacer un nudito en la parte del medio y luego vamos a empezar a enrollar todo todo hasta que se acabe nuestro estambre ya que terminó era que te presento lo que es la marca es uno de los más económicos incluso a mí en el centro de la ciudad me costó 12 pesos está perfecto porque no vamos a necesitar estar cosiendo tanto con él simplemente vamos a hacer una trenza y entonces pues no no lo manipulamos tanto ya que lo enrollamos todo en nuestra base en este caso mi tapa voy a amarrarlo y esto lo voy a hacer con un pedacito del mismo estambre voy a amarrar varias veces para que no se vaya a deshacer mi trencita y ya que lo tengo bien amarradito le voy a dar varios varios nudos y voy a utilizar mis tijeras para empezar a recortar para recortarlo voy a hacer en la parte contraria que es la parte de abajo y con ayuda de mis tijeras y mucha calma voy a empezar a recortar aquí se complica un poquito porque recuerda que pues obviamente es todo el estambre si nos cuesta trabajo porque está bastante grueso si tuvieras una navaja se te haría mucho más fácil a lo mejor un cúter o con ayuda de un exacto que tenga bastante filo se te va a hacer un poquito más fácil a mí se me complica un poco porque meto las tijeras y el momento de querer cortar pues obviamente es bastante estambre y si se complica pero recuerda que es con el material que tú tengas y no es necesario que todo el estambre me vaya a quedar de un mismo este nivel así es que no te preocupes si unos te quedan un poquito más grandes que otros no hay ningún problema porque al momento de tejer pues obviamente cambian los tamaños y al final podemos hacer el corte final para ponerlo todo a un mismo tamaño lo vamos a peinar muy bien tratando de que no este se vayan a juntar porque una de las características que si tiene este estambre es que es como muy económico y es muy delgado pues obviamente se esponja muy rápido y entonces tiende a hacerse nuditos pero hay que tratar de tejer lo más rápido que se pueda voy a dividir en tres partes como si yo tuviera mi pelo normal y antes de trenzarlo voy a utilizar estos tres pedacitos de listón yo estoy utilizando un metro y me va a sobrar un buen espacio para la parte de abajo porque recuerda que voy a hacer una trenza para tamaulipas entonces voy a necesitar aparte de tener listón listón trenzado dentro de lo que es la misma trencita voy a necesitar listón en la parte del moño por eso es que compré un metro de cada uno de los colores yo por el momento sólo encontré este grosor que es de 1.5 centímetros pero entre más grueso encuentres tú el listón obviamente se ve mucho más bonito y te queda mucho más cerradita la trenza ahorita como te comento yo sólo encontré por las prisas sólo encontré este tamaño que aún así nos va a quedar bonito pero entre más grueso la verdad se ve mucho más bonito el detalle en la trenza lo vamos a coser en la parte de arriba vamos a jalar uno de los listones para cada una de las partes que dividimos y vamos a empezar a trenzar normal como cualquier trenza que nosotros vamos a hacer con el mismo cabello aquí me está costando un poquito de trabajo por la cuestión de que no tengo quien lo jale en la parte de arriba pero si tuvieras una ayuda alguien lo detiene en la parte de arriba y ya no tú nada más te dedicas a tejerlo hay que buscar la forma de que nuestro listón quede hacia la parte de arriba porque el listón pues obviamente es la parte más bonita la parte que va a lucir en la trenza y hay que buscar la forma de que el listón siempre siempre nos quede en la parte de arriba de todo el estambre para que no se vaya a perder para que el momento de empezar a tejer no te vayan a quedar unos en la parte de abajo otros en medio no hay que buscar la forma de que todos nuestros listones siempre queden en la parte de arriba y vamos a empezar a tejer normal como te comento como cualquier otra trenza este tipo de trenza es una trenza para tamaulipas el vestuario es de tamaulipas tengo que hacer la trenza y en la parte de abajo tengo que dejar un pedacito con listón rojo si fuera una trenza por ejemplo para jalisco aquí si cambia porque para cada estado pues prácticamente es una trenza diferente aunque hay algunas que si puedes utilizarlas para uno y para otro estado para lo que es jalisco por ejemplo tiene que ser toda la coronita completa por ejemplo para tamaulipas y yo tengo que dejar un listón citó de la parte de abajo y por eso es que al momento de terminar de trenzar la me tiene que quedar un pedacito de estambre para que de aquí yo pueda empezar a enrollar mi listón recuerda que para cada uno de los estados si cambia la forma de la trenza también yo le estoy haciendo gruesa porque a la persona a la que yo le voy a poner esta trenza tiene poquito cabello en caso de que se tenga mucho cabello yo sí te recomendaría que la trencita no le pusieras tanto estambre para que luzca el chongo con el cabello original y ya en la parte del contorno vaya la trenza con estambre el objetivo de estas trenzas de estambre no es sustituir el cabello de la bailarina el objetivo es que se puedan lucir los colores de los listones por eso y como te comento yo le estoy haciendo gruesa porque la personita tiene muy poquito cabello entonces para que se vea su peinado grandecito y con volumen necesito que mi trencita de estambre pues esté gruesa en caso de que sea una persona que tiene bastante cabello pues yo te recomiendo que se haga poquita que se haga delgadita más bien para que luzcan lo que son los listones ya llegué a la parte de abajo en esta parte de abajo me tiene que quedar este estambre suelto para que yo pueda de esta forma o de aquí poder empezar a enrollar mi listón voy a hacer mi primer nudo este nudo si tengo que hacerlo un poquito fuerte para que no se me vayan a deshacer el trenzado no se me vayan a empezar a salir por un lado y por otro los estambres y lo tengo que hacer con la ayuda de los tres listones en primera para que no se vaya a zafar la trenza y en segunda para que me queden prácticamente del mismo tamaño aunque recuerda que más adelante los vamos a recortar ya que tenemos bien amarrados nuestros listones antes de recortarlos vamos a empezar a acomodarlos en la parte de la trenza recuerda que el objetivo es que el listón luzca entonces vamos a empezar a jalar nuestros listones lo más visible que se puedan y tratar de que queden súper extendidos si te das cuenta mi listón es muy delgado si se alcanza a notar pero se vería mucho más bonito cuando el listón es grueso entonces si luce bastante lo que es mi listoncito vamos a acomodarlo muy muy bien para que se vea y como te puedes dar cuenta al momento de hacer la coronita a mí me queda de 25 centímetros aquí voy a empezar a recortar para que sean casi del mismo tamaño no los puedo recortar hasta abajo porque recuerda que necesito un pedacito de estambre para empezar a enrollar el listón entonces no puedo recortarlo todo completamente por otro lado antes de recortar mis listones delgados voy a utilizar listón un poquito más grueso de este se encontré en color rojo y voy a recortar 40 centímetros en total voy a necesitar 10 pedacitos de 40 centímetros porque voy a hacer el moño que te explico este moñito tiene que ir en la parte de abajo porque es una trenza de tamaulipas entonces voy a hacer un moño muy sencillo que incluso a mí me gustaría más que fuera un moño hecho con el mismo material que el vestuario porque el vestuario es de popelina entonces se ve muy bonito cuando haces tu moño de popelina y ya lo anexas a lo que es tu trenza pero en este en este caso pues no nos quedó no nos quedaron retacitos entonces vamos a hacerlo con listón satinado ya que tenemos todos nuestros pedacitos de listón recuerda que para que estos no se empiecen a deshilachar vamos a tomar nuestro encendedor y vamos a sellar todas las puntas y con esto vamos a hacer que pues nuestra trenza dure mucho más tiempo porque pues la vamos a estar utilizando constantemente vamos a empezar a armar nuestro moñito es muy fácil vamos a conseguir también una aguja y vamos a conseguir hilo de cualquier color no importa porque el hilo al final lo vamos a tapar tenemos nuestra aguja lo que vamos a hacer es tomar todos nuestros pedacitos de listón los vamos a juntar lo más derechitos que se puedan no es necesario que tengan que ser todos de 40 centímetros sino lo más parecido posible los vamos a juntar los vamos a unificar muy bien y vamos a hacer un tipo de o o círculo este círculo lo vamos a coser por la parte de en medio así es que vamos a buscar la forma de que queden todas todas las puntas queden unidas sin que se vaya a zafar alguna y le vamos a coser con ayuda de nuestra aguja vamos a juntar las dos partes tanto la parte de en medio como las dos puntas y todo esto junto lo vamos a coser con ayuda de nuestra aguja no es necesario que le echemos muchas puntadas podemos echarle unas dos o tres puntadas porque al final lo vamos a sellar con ayuda de silicón caliente no hay ningún problema tampoco podemos coserlo bastante porque el objetivo es que cuando nosotros extendamos cada una de las partes de nuestro moñito se vea de esta forma sin embargo si nosotros lo cosemos y le echamos bastantes puntadas cuando yo quiera estirarlas no se va a poder entonces no es necesario que tú cosas muy bien o que lo cosas a la perfección porque necesitamos extenderlas vamos a extender las dos partes tanto la derecha como la izquierda para que nos quede el volumen de nuestro moño en la parte del medio vamos a tapar con otro pedacito del mismo listón y lo vamos a hacer con ayuda de silicón caliente recuerda que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo es contenido de temporada y contenido con material reciclable estamos haciendo bastantes manualidades que esperamos sean de tu utilidad manualidades como organizadores por ejemplo para nuestra cocina o para nuestro escritorio como son los lápices las plumas los colores todos estos organizadores los podemos hacer con ayuda de esos envases que nos sobran de los productos que compramos para limpieza o para la misma cocina por ejemplo los suavizantes de tela el pinol el clarasol o a lo mejor el aceite de la cocina todos estos nos generan unos envases y te estamos invitando para que los laves los guardes los seques y posteriormente podamos crear bastantes organizadores o diseños para nuestra casa o podemos crear también centros de mesa o podemos crear maceteros para nuestros patios para nuestras plantitas la verdad podemos hacer bastantes diseños y aparte de que ayudamos al planeta pues obviamente podemos tener nuestra casa muy bonita así es que no los tires guárdalos esperemos que el material que estamos subiendo te sea de tu utilidad vamos a recortar ahora sí las partes del listón delgado con el que hicimos la trenza y los sobrantes los vamos a recortar y con ayuda de silicón caliente los vamos a pegar y estos mismos a la vez los vamos a pegar a nuestro moño si te das cuenta ya nos está tomando más o menos la forma como te comento es una trenza de tamaulipas en la parte de atrás debería de llevar unos tipo pompones va forrado nuestro listoncito y luego va con unos colguijes delgados del mismo color del vestuario y normalmente los que cuelgan son pompones pero ahorita como nos pidieron ir unificados entonces nos están exigiendo que sea listón satinado por eso es que no estamos colocando pompones pero en caso de que te lo pidieran con pompones el pompón se coce directo del listón para que se te haga un poquito más fácil o también podrías coser los pompones con ayuda de estambre y luego colocarlos o pegárselos a lo que es la trenza cualquier opción está perfecta en caso de que tú necesites hacer de diferente forma la trenza vamos a extender muy bien lo que es nuestro moñito y antes de pegarlo a la trenza tenemos que unir las dos puntas de nuestra trenza te acuerdas que te comenté que tenemos que dejar tantito estambre suelto este estambre lo vamos a forrar con ayuda de nuestro listón este listón que estoy utilizando es un listón más grueso que el que utilicé para coser la trenza de este si tenía un poquito más de grosor este es de 2 centímetros pero también en caso de que quieras facilitarte la existencia puedes utilizar el de 3 centímetros o hasta el de 5 centímetros para que se te haga mucho más fácil voy a tomar mi listón y lo voy a empezar a meter en los demás listones para poder hacerle un nudo si quieres utilizar directo el silicón también puedes hacerlo vamos a empezar a pegar silicón en las puntitas y vamos a empezar a enrollar el objetivo es enrollar todo todo el estambre que nos queda para que no queden los pelitos unos arriba y otros escondidos vamos a enrollar todo este pelito todo este estambre que nos está sobrando y con el mismo listón con el que vayamos enrollando vamos a buscar la siguiente punta con la que vamos a unir nuestra trenza para formar una forma de coronita esta parte de abajo nos tiene que quedar totalmente forrada porque aquí es donde vamos a colocar el moño entonces vamos a tratar de poner bastante bastante silicón caliente para que al momento de que nosotros vayamos a colocarla en el chongo y la estiremos no se nos vaya a romper por eso te recomiendo que sea con silicón caliente en caso de que quieras irlo cosiendo también puedes hacerlo con tu aguja y tu hilo y vamos a juntarla con la otra puntita y nos tiene que quedar de esta forma aquí ya nada más vamos a poner nuestro listón y antes de poner nuestro listón tenemos que pegar nuestras tiritas de listón delgado en la parte de atrás para que quede como tipo colguije ya que lo tenemos bien pegaditos entonces ahora sí colocamos bastante silicón y lo pegamos a la parte donde enrollamos nuestro listón prácticamente ya tenemos nuestra trencita ya nada más empezar a hacerle los detalles y vamos a recortar ahora sí los tres listones delgados nos tienen que quedar del mismo tamañito vamos a recortarlos recuerda que normalmente se deben de recortar con una uve invertida y le tenemos que este pasar nuestro encendedor para que nos empiecen a desprendernos se nos empiecen a deshilechar todos nuestros listones y la trenza pues obviamente nos dure mucho más si te das cuenta este tipo de procedimiento o esa trencita prácticamente se hace para todas las trenzas de estambre lo único que cambia pues es el moñito en la parte de abajo que identifica cada uno de los estados este moñito es un moñito para tamaulipas en caso como te comento si fuera para jalisco tiene que ser un moño con gajos entonces por eso ahí sí es unir las dos puntitas y el moño ya va anexo a la trenza mayor ya aquí simplemente decoré con ayuda de unas perlitas en color blanco y queda lista mi trenza para colocar súper padrísima muy fácil y muy económica de poder hacer así es que te invito a que vayas por todos tus materiales espero que esta idea sea de tu utilidad te dejo con este videíto y nos vemos en este próximo vídeo bye bye